Última hora, última hora, noticia de última hora, gran acontecimiento a nivel mundial. Miles de personas han desaparecido en diferentes partes del mundo. Según corresponsales de los telediarios del mundo, informan que han desaparecido miles de personas en diferentes lugares. En fábricas, restaurantes, aviones, autobuses, como también personas que se encontraban manejando y muchas casas que se han encontrado vacías sin saber el paradero de sus habitantes. Para las autoridades y demás personas es inexplicable este suceso que vive el mundo entero y que ha llenado a la humanidad de pánico y confusión. No cambie, en breve seguiremos informando. Se me dijo un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. Se me dijo un lamento, una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando. Su familia, unos dicen que en una nave mucha gente se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Seguimos informando de la situación que el mundo entero está viviendo en estos momentos. Nuestros corresponsales informan que el país de Guatemala es uno de los más afectados en este suceso. Muchas personas tienen su opinión de lo que ha sucedido. Díganos usted, ¿qué es lo que ha visto y lo que más le ha impactado de este acontecimiento? Fíjense que en esos momentos venía manejando mi carro y en el momento que alguien me iba rebasando, usted yo vi que él se me fue como encima y chocamos. Y cuando yo me bajé para ver qué había sucedido con este chofer, la verdad que no estaba. Mis compañeros también afirman que chocaron con muchos carros y cuando se bajaron a ver, pues los choferes no estaban. La verdad estamos confundidos, no sabemos que se han hecho. Un hombre va gritando mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que en una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Oh, alguien grita, Cristo vino, sí, Cristo vino, y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación, Cristo vino. Cristo vino, Cristo vino, y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Tenemos aquí la entrevista que realizó uno de nuestros reporteros con un ministro evangélico. Díganos usted, por favor, ¿qué opina usted de lo acontecido? Yo, yo estoy consciente de lo que ha pasado. Yo lo prediqué muchas veces en mi iglesia, lo anuncié en los parques y en los mercados, Y yo decía que un día íbamos a volar con el Señor, pero lo que ha pasado es que Cristo vino y se ha llevado a su iglesia. Y yo, yo no he podido volar con el Señor, no sé qué voy a hacer, me he quedado. El ha venido, y yo me he quedado, me he quedado. ¿Qué voy a hacer? Me he quedado, sí, el ha venido, yo me quedé. Me he quedado, sí, el ha venido, yo me he quedado.